El matrimonio es una institución sagrada establecida por nuestro Dios y a lo largo de los años se ha constituido en el blanco del enemigo que tratan de matar, hurtar y destruir. Hoy en día existen muchos matrimonios disfuncionales y la verdad de las cosas es que no saben cómo enfrentar su realidad ni cómo superar sus conflictos. Le invito para que con Elaine nos acompañe a descubrir los privilegios del matrimonio. Soy el pastor Héctor Manso. Separe el miércoles a las 7 de la noche. Impacto de Vida sale al aire con un tema que usted tiene que escuchar. Así que nos vemos. No se lo puede perder.